La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Voti García Rodrigo, ha participado en el acto de apertura de campaña y de la agenda del Ministerio de Igualdad para el Orgullo 2020 junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para explicar las medidas y acciones que se van a llevar a cabo en el Orgullo 2020. El coronavirus ha obligado a suspender manifestaciones, desfiles o conciertos previstos para estas fechas, por lo que la reivindicación será de manera online. Un orgullo que este año también tiene que ser un orgullo en seguridad. Tenemos que celebrar, conmemorar, disfrutar, festejar el orgullo, por supuesto que sí, pero no se nos olvide las normas estrictas en las que tenemos que movernos para que sea también un orgullo en seguridad. Que también tenemos campaña en redes sociales, animaremos en ella a la ciudadanía a mostrar el orgullo, a mostrar la diversidad, siempre dentro de las normas de seguridad a las que tenemos que ceñirnos. Pero que, ya que no podemos estar en la calle de manera presencial, como hemos hecho, luchando cada año en el orgullo, sí que las... pues mira, los balcones este año, este año están haciendo un juego. El COVID nos está haciendo un juego los balcones, las ventanas, qué sé yo. Salgamos a todo esto y desde allí visibilicemos nuestro orgullo.